Buenos días niñas, hoy vamos a ver la parte que les decía del odontograma, que ustedes no habían rellenado la clase pasada. Este es el odontograma, entonces lo primero que deben saber es que el odontograma es una de las partes más importantes de la historia clínica porque es donde vamos como a copiar la boca del paciente, ¿sí? Entonces, la vez pasada, cuando estábamos viendo la nomenclatura, les decía que la boca siempre la vamos a dividir en cuadrantes, ¿sí? Entonces, imagínense que este odontograma lo dividimos en cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿sí? Estos dientes de acá arriba son para los dientes permanentes y estos dientes de acá abajo son para los dientes dentición, temporal o de sido, ¿sí? O de sido. Aquí van a encontrar que dice 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, aquí dice 51, 52, 53, 54, 55, ¿sí? Este es el odontograma que ustedes van a manejar en el instituto. Acá les hice unos dibujos más grandes para explicarles un poquito mejor, entonces, ¿qué vamos a mirar? Primero, esto es como si yo hubiese cogido este odontograma y les fuera a explicar solo esta partecita, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué significa odontograma? Siempre que ustedes vean la partícula grama, la palabra grama, significa la representación gráfica de algo. No sé si ustedes han visto o han escuchado la palabra pentagrama, ¿sí? De ahí viene esa palabra grama, siempre que ustedes la vean es la representación gráfica de algo. Entonces, en este caso, en nuestro caso, que estamos hablando de odontograma, estamos hablando de la representación gráfica de los dientes y es de cada uno de los dientes que tenga el paciente en boca. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es esa mariposita que está ahí pintada o esa cosa que está ahí? Esos son los dientes. Resulta que dependiendo de la clínica o consultorio o el lugar donde ustedes trabajen, en el hospital donde ustedes trabajen, van a ver tipos de odontogramas. Pueden ser geométricos o pueden ser anatómicos. Si son geométricos, ustedes van a encontrar que ellos hacen un esquema del diente como redondo, ¿sí? Este es el diente y entonces dicen que esta es la cara oclusal o incisal, esta es la cara vestibular, esta cara la ponen palatina o lingual, esta cara la ponen como mesial y esta cara la ponen como estal, ¿sí? Bien, estos que usan formas geométricas, pues se llaman odontogramas de tipo geométrico. Hay otros que son parecidos a este, pero entonces no usan un círculo, sino que usan un cuadrado y al usar un cuadrado dicen que este cuadradito del centro es la cara oclusal o incisal, esta carita de acá arriba es la cara vestibular, esta carita de acá abajo es la palatina o lingual y estas de los lados son la mesial y la estal, ¿sí? Estos son geométricos. Hay otros que ustedes van a encontrar que son anatómicos, es decir, si van a tener la forma del diente como tal y siempre acá arriba van a llevar el número del diente que ustedes están anotando. Entonces, los anatómicos siempre van a tener casi siempre la forma del diente como es, incisal y la cara palatina. O van, si son molares, entonces tienen la formita del diente por vestibular, dibujan la cara del diente también por oclusal, para que ustedes pinten, digamos, en dónde está la caries y le dibujan el diente también por lingual o palatina, ¿sí? Entonces, para que sepan eso, porque se van a encontrar lugares donde está ese dibujito así o lugares donde está el dibujito así. Y siempre van a encontrar el número del diente arribita. Entonces, el que manejamos en la clínica es este, que es de tipo más o menos geométrico, como lo ven. Es un círculo. ¿Qué representa? Representa esta. Es como si una boca estuviera abierta. Entonces, si yo le digo al paciente abre la boca, al abrir la boca y mostrarme los dientes, este, digamos, que va a ser el diente 11, ¿cierto? Aquí si hubiese otro dibujo, sería el 12, y aquí estaría el 13, aquí este sería el 21, aquí el 22. Este diente que está aquí abajo es lo que les mostré en la historia clínica del instituto. Del instituto. Es el 51, 52, 53, 54. Es la infección de Silbo. Entonces, este diente sería el 51, este sería el 61, en este dibujo este sería el 71, y este el 81. Aquí estaría el 41, y este sería el 31, ¿cierto? ¿Qué pasa? Algo que deben tener claro. Siempre, como estos son los dientes, esta es la cara en el 11, esta es la cara incisal, ¿sí? Esta es la cara vestibular, esta es la cara mesial, porque es la que está cercana a la línea media, esta es la cara distal, porque es la que dista o está más distante de la línea media, si es la distal, esta de acá es la cara palatina, y esto de acá que ustedes dirán, ¿qué es esto que sobra? Es la cara, es la parte cervical, y esta es la parte cervical de palatina, ¿sí? Cuando le digo esto, a veces ustedes en realidad, si yo le digo vestibular cervical, quiere decir que, digamos, si este es el 11, esta partecita de acá vestibular es casi que todo esto, ¿sí? Y cervical sería esta parte del diente, entonces si yo les llegara a dictar en un ontograma a un paciente, les digo, desgaste en cervical del 11, pues entonces ustedes señalan esta parte de acá, ¿sí? Entonces un desgaste en cervical del 11, digamos que lo pintaría rojito, ¿sí? Porque tiene un desgaste cervical, es decir, cervical es el cuello del diente, entonces pintan en rojito la parte cervical del diente. Si yo les dijera, tiene un desgaste en cervical por palatino del 11, entonces el desgaste por cervical de palatino del 11 sería por acá, porque esta es la parte cervical, el cuello del diente, ¿sí? Acá en este 21, esta cara sería la mesial, esta la distal, esta la vestibular, esta la palatina, y esto sería cervical o el cuello del diente, ¿sí? Y esta sería el cuello también del diente, pero por la cara palatina, es decir, por la cara de atrás, ¿sí? Eso para que lo tengan claro. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán abajo, pues abajo pasa lo mismo. No, resulta que abajo esta cara va a ser la vestibular, ¿sí? Y esta cara va a ser la lingual. Y esto sigue siendo el cuello, ¿sí? O cervical. Esto sigue siendo cervical, ¿sí? Eso tenganlo en cuenta, porque a veces ustedes se confunden, y al bajar ustedes siguen pensando que esto es vestibular y esto es palatino y no. Es como si un paciente estuviera abriéndonos la boca. El paciente estar abriendo la boca, pues obviamente los dientes quedan así, y al quedar así, pues entonces, esta es la cara vestibular y esta es la cara lingual. Ahora, esta sería la cara mesial y esta sería la cara distal, y lo mismo pasaría acá con el 31. Esto sería mesial y esto sería distal. En los dientes anteriores, ya saben que esta cara se llama cara incisal, ¿sí? Si yo sigo hacia posterior y este dibujito se fuera aumentando acá y yo llegara, digamos, acá a un premolar, si tuviera el dibujito del premolar, esta sería la cara oclusal, ¿cierto? Del diente. Eso es básicamente como lo que necesito que entiendan para poder empezar a llenar el odontograma. Entonces, vamos a empezar a llenar el odontograma y vamos a empezar a saber las convenciones. ¿Qué son las convenciones? Es decir, ¿qué dibujo o qué gráfica yo voy a hacer aquí para traducir algo que todo el mundo debe conocer? Es decir, digamos, algo que uno casi siempre dice o nombra es un diente perdido. ¿Qué es un diente perdido? Es un diente que una persona perdió. ¿Qué es un diente que una persona perdió? Es decir, que le dio caries y no hubo de otra que sacarlo. Tocó sacarlo porque el paciente le dio un dolor terrible, no tuvo para hacerse una endodoncia o se le hizo la endodoncia a pesar de que se le hizo la endodoncia al tratamiento de conducto. El diente se le quebró y se perdió el diente. Es un diente que existió en boca pero en algún momento por alguna enfermedad dental se perdió. Entonces, eso lo vamos a graficar con una rayita así sobre el diente. Esto quiere decir perdido. ¿Sí? Ahora, cuando un diente, digamos los ochos que son los más comunes, que uno no los ve en boca pero existen, pero no han erupcionado, no han salido, uno dice ausentes, ¿sí? Uno dice 18, 38, 28 ausente, 48 ausente, lo van a pintar con una rayita así. ¿Sí? Esto quiere decir ausente. Entonces, esto les estoy diciendo que normalmente no es porque el diente se haya ya perdido por caries ni nada. El diente aún no ha salido a la boca. El diente todavía está metido en el hueso, no ha erupcionado. Cuando un diente no ha erupcionado, ustedes no saben por qué no ha erupcionado pero el diente no ha erupcionado le van a poner ausente que es una rayita horizontal. Cuando el diente se perdió porque ya salió a boca, pero tuvo una enfermedad, ya sea una caries, un tratamiento de conducto y el diente se partió, le pegaron un golpe y el diente lo perdió, le dio necrosis, lo que sea, y el diente tuvo que sacarse, se le pone una rayita así y se dice perdido. ¿Listo? Otra, caries. La caries que es la enfermedad más común en la boca como la marcamos. si yo les llegara a decir digamos 13, digamos que estos dientecitos tuvieran el número acá arriba, entonces digamos que el 13 tiene una caries en palatino, dibujan palatino, la idea es que lo pinten todito, todo esto se rellena, palatino, y tiene una caries en mesial, tiene una caries palatomecial, entonces ustedes señalan en el odontograma, en el dibujito que corresponde al 13, la caries en mesial y en palatino, ¿sí? ¿Por qué no tocan esta parte? Porque esta parte es cervical del diente, es simplemente el cuello del diente para indicar cómo está el cuello, si el cuello tiene algún desgaste o no lo tiene. Si yo les llegara a decir que el 13 tiene un desgaste post cervical, pues entonces ustedes en cervical harían esto, ¿sí? Pero si yo simplemente les digo que el diente tiene una caries en palatino y en mesial, pues ustedes solamente van a pintar esto y esto. ¿Listo? Obturado. ¿Qué es un diente obturado? Un diente obturado es un diente que tiene una restauración, ya sea en amalgama o en resina. Si yo les digo 24, ¿sí? El 24 tiene una amalgama oclusal, entonces este es oclusal, ustedes entonces pintan la amalgamita oclusal. Esto es para amalgamas o resinas que están en buen estado. Todo lo que esté en buen estado lo van a pintar de azul. Si yo les llegara a decir 24 tiene una amalgama en mal estado o en oclusal, la van a pintar es de rojo, no la van a pintar de azul. Entonces, todo lo que sea rojo siempre va a ser caries. Sí, una caries a la que no se le ha hecho nada, como sea una obturación que ya tuvo, que ya se le eliminó la caries y se hizo la obturación, ¿sí? Entonces, aquí, lo que yo había dicho inicialmente fue una amalgama oclusal en el 24, ¿sí? Entonces, esto se pinta en azulito. y esto es amalgama o resina en buen estado. ¿Sí? Lo van a pintar en azul. Si le digo que es una resina incisal y vestibular, pues pintan vestibular también, ¿sí? Pintan toda la carita vestibular y oclusal. Así. Otra. Endodoncia. Si yo le digo ese diente tiene tratamiento de conducto o uno ve de toda una radiografía y ve que el diente tiene tratamiento de conducto, entonces las endodoncias se van a graficar con un triángulo. Si el triángulo es azul, es que la endodoncia uno la ve en la radiografía la ve que está en buen estado. O el paciente le dice, bueno, sí, a mí me hicieron en ese diente una endodoncia. Normalmente digamos que el 21, 11, el diente de adelante son los que más endodoncias les hacen. Entonces, tiene una endodoncia, está en buen estado. Si uno toma la radiografía y ve que la endodoncia está en mal estado, es decir, tiene una lesión en el ápice o el paciente le dice, no, ahí me hicieron una endodoncia pero uno ve que la endodoncia no está hecha o el huequito está ahí expuesto en el diente, esto se pinta y es un triángulo rojo. Los triangulitos siempre van a significar tratamientos de endodoncia, ¿sí? Pero entonces, el rojo es un diente al que no se le ha hecho es una endodoncia en mal estado o una endodoncia por hacer. ¿Sí? Una endodoncia pendiente. Es decir, que ustedes miran el diente y se ve el hueco pero todavía no le han hecho endodoncia y a ese tratamiento, a ese diente se le va a hacer el tratamiento de endodoncia, ¿sí? Ahora, si ese diente uno lo mira y ya ve que tiene tratamiento de conducto y que el dientecito está en buen estado pues esto se le es una endodoncia en buen estado. ¿Listo? Otro deudito. Corona. Resulta que a veces las personas pierden dientes. ¿Cierto? Cuando una persona pierde un diente una forma de reemplazarlo o cuando se les fractura una corona una forma de reemplazarlo es poniéndole una corona. No sé si ustedes han notado pero hay personas que a veces se les nota que el diente no es de verdad o hay personas que no se les nota pero normalmente uno revisando lo dentólogo cuando está revisando les dice a ustedes corona en el diente 14 en buen estado. ¿Sí? Entonces si ustedes cuando escuchen corona en el diente 14 les estoy diciendo corona en el diente 14 en buen estado entonces ustedes van a pintarlo el dientecito lo van a pintar en azul alrededor este círculo alrededor quiere decir que todo el diente tiene una corona pero está en buen estado. Si esa corona estuviera en mal estado si yo les digo 14 corona en mal estado entonces ustedes ponen ese mismo circulito pero en rojo noten lo lindo que dibujo el círculo simplemente lo van a poner así ¿sí? no van a colorear todo van a simplemente hacer un círculo en el color que es rojo para mal y azul para bien entonces esto es corona en buen estado y esto es corona en mal estado ¿listo? otra convención sellantes los sellantes algunas de ustedes tienen sellantes en boca los sellantes se usan para evitar las caries y normalmente uno cuando está mirando dientes y está mirando la boca de las personas no se encuentra entonces cuando uno se encuentra un sellante que ya está hecho ya está realizado y está en buen estado uno lo que hace es poner una S ¿sí? pueden poner la S ahí a grande como yo la pinté o la pueden poner chiquita aquí adentro porque normalmente pues los sellantes se ponen ese en la cara o cruzar ¿sí? entonces pueden hacer esto o pueden hacer digamos que aquí pinto otra vez el diente pinta un chiquito esto el circulito que tiene por dentro yo le pongo una S acá adentro ¿sí? eso puede significar sellante o esto puede significar sellante esto entonces significa sellante sellante en buen estado ¿sí? si llegara a estar el sellante en mal estado pues entonces lo pueden pintar en rojito o no ponen nada si el sellante está en mal estado o sellante en mal estado bueno puede ocasionar caries por eso se pinta en rojo ¿sí? el rojo siempre en la ontología va a significar que ahí algo va a pasar que necesita acción necesita hacerse algún procedimiento sano este es el más común este es el que más se usa ¿y qué se hace? un diente sano se le pone un chulito esto es sano ¿sí? entonces si yo digo 36 sano entonces sobre 36 uno pone un chulo núcleo hay dientes a los que se les hace núcleos ¿qué es un núcleo? resulta que a veces cuando digamos digamos que yo tengo acá una raíz ¿sí? y esto es un premolar ¿sí? digamos que a este diente le dio una caries muy grande y llegó acá hasta la pulpa del diente la caries y entonces a este diente tocó hacerle un tratamiento de conducto a todo el diente ¿sí? entonces todo este diente y la caries fue tan grande que invadió todo el diente ¿sí? se comió toda la corona pero la raíz sí estaba buena entonces normalmente acá se hace un tratamiento de conducto ¿sí? todo esto se rellena con un material como la caries fue tan grande y se comió todo el dientecito pero yo todavía tengo algo que me da soporte al diente para yo poderle hacer algo encima le pongo algo que se llama un núcleo que es una cosita así más o menos metálica esto es metálico o de fibra de vidrio ¿sí? entonces lo que yo hago es coger esto primero desobturo este material que le habían hecho con la endodoncia lo dejo más o menos hasta acá quito el odontólogo quito todo esto todo este material deja acá el hueco ¿sí? el espacio esto no lo quita porque esto lo que está ayudando es a que de aquí para acá esto no se contamine ¿sí? como sellando protegiendo impidiendo que aquí haya una comunicación ya esto se limpió ya está hasta acá llega el tratamiento de conducto mejor dicho y yo entonces voy a meter este núcleo acá ¿sí? cuando yo meto este núcleo acá esto me queda más o menos así ¿sí? entonces aquí me queda como un muñoncito de metal ¿sí? un muñoncito de metal sobre el que yo luego voy a poner una corona y listo el diente se va a reemplazar entonces si yo les llego a dictar o una persona o un autólogo les llega a dictar núcleo en buen estado si es un núcleo en buen estado pues entonces ustedes ponen una N sobre el diente digamos que yo les digo 35 ¿sí? núcleo en buen estado entonces ustedes ponen una N sobre ese diente si les digo 35 35 núcleo en mal estado pues entonces se pone una N sobre ese diente que quiere decir que el núcleo está en mal estado ¿por qué puede estar en mal estado? porque esté desadaptado si esté flojito otra otra convención entonces esto significa núcleo en buen estado y esto significa núcleo en mal estado ¿listo? otra convención entonces exodoncia indicada es decir a veces hay dientes que están tan destruidos que ya no les quedan sino pedacitos de raíces o ya no hay otra forma de salvarlo y la única es sacando ese diente entonces cuando uno le dice exodoncia indicada o ese diente es para extracción ustedes digamos que yo les digo 47 exodoncia indicada entonces lo que van a hacer es poner una X en rojo sobre ese diente esto quiere decir que este diente X ya no sirve para nada ¿sí? tocó sacarlo siempre una X sobre el diente en rojo significa exodoncia indicada ¿listo? diente semi-irruccionado ¿qué es un diente semi-irruccionado? resulta que a veces los dientes cuando empiezan a salir no pueden salir totalmente puede que salgan parcialmente ustedes le ven solamente una partecita a la corona o bueno todo esto que le estoy dictando normalmente el que lo identifica es el odontólogo y usted lo que hace es anotar en un odontograma pero para que sepan que es un diente semi-irruccionado pues es un diente como dice la palabra semi-irruccionado o sea que erupcionó parcialmente erupcionó solamente una partecita o la mitad del diente pero el diente no alcanzó a salir totalmente entonces a ese diente se le va a pintar digamos si es un diente superior digamos que yo le digo 17 diente semi-irruccionado ¿sí? entonces van a pintar un diente van a pintar una flechita hacia abajo es decir que el diente está tratando de irruccionar si es superior como le digo pinta una flechita hacia abajo si yo le dijera 37 diente semi-irruccionado pues entonces van a pintar una flechita hacia arriba ¿sí? entonces esto significa diente semi-irruccionado tanto para este como para este ¿sí? simplemente que ya saben si es superior colocan la flechita hacia abajo porque los dientes si están arriba pues empiezan a irruccionar hacia abajo y si es un diente inferior pues ponen la flechita hacia arriba porque pues el diente si es inferior va a salir hacia arriba entonces por eso se ponen las flechitas así la otra convención ionómero ¿qué es el ionómero? el ionómero es un tipo de restauración como la resina o como la amalgama pero es una restauración que no dura mucho es una restauración que tiende a no tener la dureza que si tiene una amalgama o que si tiene una resina normalmente los ionómeros se encuentran en los niños entonces si yo les llegara a decir 54 ¿sí? ionómero en oclusal entonces ustedes van a coger el color amarillo que no lo había sacado buscan el amarillito ¿sí? 54 ionómero y entonces en oclusal entonces ustedes pintan en amarillito la cara oclusal ¿sí? les digo ionómero oclusal distal y mesial entonces cogen y pintan distal y cogen y pintan mesial y pintan todo esto de amarillo porque todo eso es lo que abarca el ionómero ¿sí? entonces en amarillo siempre va a ir el ionómero ¿ok? otra a veces los dientes ustedes saben que pueden llegar a presentar recesiones ingivales ¿qué es una recesión ingival? es cuando la encía se sube ¿sí? y empieza como a exponerse a la raíz del diente eso en donde se marca se va a marcar en cervical de los dientes y se va a marcar en verde entonces digamos que yo les digo 36 tiene recesión ingival entonces ustedes van a coger el 36 y van a marcar la recesión ingival ¿sí? ¿por qué la estoy pintando así? porque normalmente las recesiones se presentan tanto en vestibular aquí estoy pintando vestibular por acá y esto por palatino ¿se acuerdan? que les dije que esta es la parte cervical palatina si es un diente inferior y esto es la parte cervical de un diente inferior pero por vestibular ¿se acuerdan? y esta partecita cuando les explicaba esto esta parte que les decía que la persona abre la boca y entonces al abrir la boca esta parte es la cara vestibular es el cuello del diente y esta es la parte palatina y este es el cuello del diente y entonces al mirar abajo el 36 es un diente inferior entonces está la cara vestibular y este es el cuello de la cara vestibular y este es el cuello de la cara lingual o palatina entonces ese dibujo es el que estoy haciendo acá entonces yo les digo recesión gingival ¿sí? en el 36 entonces ustedes le preguntan aún ¿tiene la recesión por vestibular o por palatina o por lingual? entonces uno les dice no por ambos lados entonces pues marcan los dos lados si yo les dijera tiene recesión en el diente 36 solo por la cara vestibular pues entonces solamente van a marcar acá ¿sí? simplemente marcan esto y ya eso significa recesión en la cara vestibular si les dijera recesión en la cara palatina pues entonces solamente marcan acá ¿sí? esto simplemente esta partecita del odontograma simplemente es el cuello del diente eso es como el resumen de lo que son las convenciones ¿sí? todos esos colorcitos que se manejan en el odontograma todos los odontogramas tienden a tener un parecido en cuanto a los colores en cuanto a las flechas y eso pero como todo varía entonces dependiendo de donde ustedes tengan que ir a hacer la práctica tienen que preguntar ¿cómo llenar el odontograma? porque a veces algunas cosas varían ¿sí? entonces siempre pregunten y es simplemente aprendérselo siempre ustedes van a encontrar como un cuadrito en donde le dice cómo se llena entonces que si es un diente que se le hizo extracción se pone de tal forma ¿sí? aquí les estoy explicando cómo se llena el que se llena en el instituto normalmente hay cosas que van a coincidir con otras clínicas u otros consultorios y hay cosas que no van a coincidir y que ustedes van a ir aprendiendo a medida que que vayan a las prácticas ¿sí? algo que sí deben tener en cuenta y que a veces como que se confunden es en lo pediátrico acuérdense que lo pediátrico está acá abajo y lo de adultos o lo permanente está acá arriba esto es de adultos esto es de adultos y esto es pediátrico y esto es pediátrico o de dentición de sido ¿sí? ¿qué pasa? hay niños que a veces manejan dentición de sido y permanente es decir un niño que tenga unos ocho años un niño que tenga ocho años ustedes van a encontrar que tiene tanto dentición permanente como dentición de sido entonces pues los dientes que son permanentes los llenan acá ¿sí? y los dientes que son todavía decididos los llenan acá eso no creo que genere mayor confusión simplemente es buscar en el autograma donde está el número que tiene el niño nosotros normalmente siempre dictamos 51 52 31 41 81 nosotros dictamos el diente que es pero igual tenganlo presente porque ustedes a veces se confunden y no saben dónde llenar o a veces es un niño y veo que han diligenciado la parte del odontograma del adulto entonces tengan en cuenta eso para que no se confundan no se confundan ni en el instituto ni se confundan en donde hacen las prácticas ¿por qué? porque el odontograma es el que sirve en la historia clínica les decía que el odontograma es fundamental es importante porque primero es la guía cuando un paciente llega a la clínica y le dice a uno mire yo vengo porque me fracturé digamos que el 11 pero si yo me centro solo en eso y no le miro atrás puede que atrás tenga accesos en otros dientes y necesite o amerite realmente acciones en esos dientes de atrás pero como yo solo me fijé adelante y no llené la historia clínica como debía ser como lo dice la ley pues estoy omitiendo algo que era primordial que era arreglar los dientes de atrás entonces normalmente en el odontograma uno mira como llega el paciente y todo lo que necesita el paciente hacerse y uno le dice pues todo lo que el paciente necesita y ya pues él dice no, no comiénseme por tal cosa y ya pues ahí se habla con el paciente y ya es el que determina sin embargo bajo la asesoría de uno y segundo es importante también y es como las cosas primordiales es porque les decía que a veces digamos en zonas donde hay mucha violencia o digamos alguien muere o lo matan o lo queman lo que más tiende a sobrevivir es el cráneo y el cráneo con sus dientes los dientes y el cráneo por más de que muchas veces la persona muera quemada alcanzan a rescatar muchas piezas y normalmente lo que más sobrevive es como la boca los dientes entonces si uno llena bien un odontograma uno copia bien en donde estaba la resina en donde estaba la amalgama en donde tenía la caries en donde tenía la recesión pues simplemente se guían y dicen ala este odontograma dice que es de Pepito Pérez y si lo comparan con el cadáver que encuentran con el cráneo que encuentran y las cosas coinciden pues ayuda a identificar a personas entonces por eso es tan importante el odontograma diligenciarlo correctamente eso es como lo que necesitan saber en parte del odontograma también van a encontrar que dice cariados, obturados, perdidos y sanos que se llama el índice COP COP porque C significa cariados O significa obturados y P significa perdidos eso es para saber que tan buena higiene o que tan bien está el estado oral del paciente o que tan mal está el estado oral del paciente entonces cariado va a ser todo lo que se vea en rojo en el paciente todo lo que hayamos marcado en rojito todo lo que haya salido en rojito lo vamos a marcar como cariado es decir todo donde ustedes marcaron obturados todos los dientes que tengan amalgamas y resinas perdidos todos los dientes que el paciente haya perdido porque se los han sacado se los ha hecho exoncias y sanos todos los pacientes que no tengan nada en esos dientes incluidos los sellantes esos son dientes sanos ¿listo? otra cosa que se me olvidaba se me pasaba cuando ustedes vayan a prácticas van a encontrar que no sé por qué no sé en qué momento eso pasó no sé si está bien o no sé si está mal yo no lo hago pero muchos lo hacen y puede que yo no lo haga es porque él no lo sepa pero lo digo porque lo he visto se supone que el odontograma es la copia fiel de cada uno de los dientes que tiene el paciente ¿sí? entonces les dije cuando les expliqué que un diente perdido ¿sí? un diente que el paciente perdió porque tuvo una caries o porque se le desarrolló algún proceso y no se hizo nada y tocó sacarlo se marcaba con una línea ¿cierto? yo dije que se hacía una rayita así eso quiere decir que entonces en el odontograma uno debería poner rayas entonces en un paciente edéntulo un paciente que haya perdido ya todos sus dientes un paciente digamos 80 años que no tenga sus dientecitos porque no se cuidó durante la vida no se cepilló bien o no se tuvo alguna enfermedad y los perdió se supone que entonces en el odontograma deberíamos esto llenarlo de líneas así ¿cierto? porque todos esos dientes los perdió pero ¿qué pasa? cuando vayan a prácticas van a encontrar que en muchas clínicas en hospitales las personas las auxiliares hacen una línea así trazan una línea de lado a lado y trazan una línea de lado a lado ¿sí? y eso quiere decir que tiene prótesis total ¿sí? lo mismo pasaría abajo si el paciente perdió todos los dientes abajo y también tiene prótesis total abajo hacen lo mismo trazan una línea de lado a lado y quiere decir que tiene prótesis total de abajo total inferior no sé por qué lo hace no sé si está bien o está mal ustedes pregunten ¿cómo lo hacen en el lugar donde ustedes están trabajando? lo que les digo yo no estoy de acuerdo con eso yo pienso que cada diente debía tener su raya pero también sé y conozco que hacen esto entonces también si digamos yo me llegara a encontrar esto en una historia clínica lo estuviera evaluando pues entiendo que eso es una prótesis total y que el paciente no tiene dientes arriba ¿sí? pero pues no sé simplemente se los digo para que lo tengan en cuenta para cuando vayan a prácticas si se encuentran con estas rayas estas líneas así de un lado para otro es eso quiere decir eso que el paciente no tiene dientes en la parte de arriba y que tienes una prótesis total o que es edéntulo total tanto arriba como abajo o puede que aquí no tenga dientes y aquí sí tenga el odontograma dilenciado normal con colorcitos eso es todo lo que tiene que ver con el odontograma si tienen alguna duda pues me lo preguntan en el foro en el foro les voy a dejar una tarea si ven que aquí hice tarea bueno eso es una tarea que les voy a poner ejercicios en donde les voy a decir que hagan estos mismos dibujitos ustedes en su casa en una hojita hacen los diferentes dibujitos de cómo es el diente y yo les pongo los ejemplos entonces digamos que les digo 35 corona en buen estado entonces ustedes ya saben cómo dibujar una corona en buen estado todas las diferentes convenciones que hay y listo bueno no sé se los pongo así para ver si le toman una foto si se ve mejor o si así como estaba se ve mejor igual voy a tomar una foto y también se lo voy a subir al foro al judías para que lo tengan este es de una y esta es la de la otra que había hecho porque eran las iniciales y listo esto es todo por hoy ya nos vemos entonces en una próxima clase chao